Ya se sintió barandazo Esta noche bajo un pironema te lo hace Ven arriba a todos los rafales Pásate un game, pásate un paso Pásate un game, pásate un game Pásate un game, pásate un game Pásate un juego, pásate un juego, pásate un juego Pásate un juego, pásate un juego, pásate un juego Pásate un game, pásate un game ¡Suscríbete al canal!